Esta misa la vamos a ofrecer, pidiendo por el eterno descanso de Fabio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de parte de Dios Padre y de Jesucristo que nos amó, y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, gracia y paz con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierte viva, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concedernos celebrar de tal manera los misterios de la pasión del Señor, que merezcamos alcanzar tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno. Desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada. Me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante. Me escondió en su aljaba. Él me dijo, Tú eres mi servidor, Israel. Por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué. Para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor. Y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, Es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo me refugio en ti, Señor. Que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí una roca protectora. Tú que decidiste venir siempre en mi ayuda. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Aunque ni siquiera soy capaz de enumerarlos. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Salve, Rey nuestro, obediente al Padre. Fuiste llevado a la crucifixión como un manso cordero a la matanza. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús, estando a la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente. Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, Pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, Es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces, Realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, Compra lo que hace falta para la fiesta. O bien, que le mandaba algo a los pobres. Y enseguida después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo, Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, darás tu vida por mí. Te aseguro que no contaré el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Judas salió y ya era de noche. Va a la oscuridad, se aleja de la luz para dirigirse a la oscuridad, a las tinieblas. se aleja de Jesús y no solamente de Jesús, sino de la comunidad reunida en torno a Jesús. El Evangelio según San Juan aparece muchas veces de contraste entre luz y tinieblas. Ya en el prólogo no habla de esa palabra que se hizo carne, como la palabra en la que estaba la luz verdadera, que vino a los hombres y los hombres no la recibieron. Y después cuando Jesús tiene ese diálogo con ese personaje que va a verlo de noche, con Nicodemo, en el que le habla de todo ese nacer de nuevo, también hace una referencia a la luz. Dice que el juicio consiste en esto, que la luz vino y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Y por qué se prefieren las tinieblas a la luz? Hablando con Nicodemo, Jesús dice ¿Y por qué sus obras eran malas? Todo el que obra mal odia la luz, odia la luz, se aleja de ella, para que no queden descubiertos que sus obras son malas. Ahora, el que obra bien se acerca a la luz, para que quede manifiesto que sus obras son hechas según Dios. Y así, este Judas se alejó de la luz a las tinieblas. Ahora, ¿cuánto tiempo antes habrá alejado interiormente de Jesús? Es un misterio. Acá salió físicamente, se va, pero ¿desde cuándo vendría rumiando todas esas cosas en su corazón? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo habrá salido interiormente a la oscuridad? ¿En qué momento de ese seguimiento del Señor, de ese seguir al Señor? No lo sabemos. Pero es ese, elegir las tinieblas en vez de la luz. Que es distinto el caso de Pedro. Este Pedro, que a veces no mide sus propias fuerzas, un poco se arroja, como cuando le pide al Señor ir caminando sobre el agua, después se asusta, se empieza a hundir y el Señor tiene que sostenerlo de la mano. Yo voy a dar mi vida por ti. Jesús dice, tranquilo, antes que cante el gallo me vas a ver negado tres veces. Pero es distinto, es distinto. acá es la debilidad que aparece, debilidad que aparece en cualquiera de los que queremos seguir el camino del Señor. Somos seres humanos, nuestras limitaciones, nuestras debilidades y aún esas mismas debilidades, limitaciones y pecados nos sirven para encontrarnos con el Señor. algo de lo que resuena a la liturgia es eso o feliz culpa que nos mereció tan gran redentor. Pero es distinto. Judas salió, se alejó a las tineplas. Y también pienso esto, que no solamente es un alejarse de Jesús, es un alejarse del grupo, alejarse de la comunidad. después de la resurrección cuando en la Pascua proclamemos el Evangelio, uno de ellos dice ese Tomás que en un momento no estaba con el resto cuando Jesús apareció y no cree está en su incredulidad. Después vendrá su Señor mío, Dios mío, pero no estaba con el grupo. También ese salir a veces es no tener la capacidad de vivir la fe en la dimensión comunitaria. no solamente es un alejarse del Señor, sino también es alejarse de la comunidad del Señor, congregado en torno del Señor. A veces salir es querer cortarse solo, no tener la capacidad de vivir como comunidad. La fe tiene un aspecto individual pero tiene un aspecto comunitario en nuestra fe cristiana. Esencialmente es muy temerario, muy riesgoso querer cortarnos solos, vivirlo solos. Necesitamos del otro como el otro necesita de nosotros. Caminamos como pueblo de Dios. A veces el salir no es alejarse de la fe, de crecer, pero me alejo de la comunidad, me alejo de la iglesia como se dice. Es muy temerario porque necesitamos del otro como los otros necesitan de nosotros. Caminamos juntos. En el camino de la fe nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Por eso pidámosle al Señor que no tengamos miedo de acercarnos a la luz, a la luz que brilla en las tinieblas, a la luz de su palabra, a la luz de su presencia. Porque en el fondo esa presencia siempre va a ser presencia de amor y misericordia. Presencia de aquel que como nos decía también la primera lectura, somos valiosos a sus ojos y ya desde el seno materno, desde antes, desde toda la eternidad, nos ha elegido y nos ha amado y nos ama. Que no hagamos miedo de poner en la presencia de la luz también todos nuestros seres, aún aquello que necesita ser purificado, corregido, perdonado. Porque también tengamos el corazón abierto para saber vivir, caminar, celebrar juntos nuestra fe como pueblo de Dios junto con nuestros hermanos. y se va para nosotros parte de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Está apagado ese micrófono. Bendito sea el Señor. Este vino fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y será para nosotros bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor nuestro, mira como da la ofrenda de tu familia, y a quienes invitas a participar de tus sagrados dones, concédeles llegar a su plenitud en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. La verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos el triunfo sobre el mal y se renueva el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te adoran eternamente y se alegran en tu presencia. Y nosotros nos unimos a sus voces diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así Padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Raúl, su Obispo Cilar Luis. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a la superfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Fabio. Al que llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo. Comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia. Amítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hoy Dios por ese Espíritu digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú, yo, es el reino. Tú, yo, es el poder de la vida. Glorioso, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles. La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de gente en mi casa, pero la palabra tuya es para la paz. Gracias. 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 Señor Jesús, vos que sos la palabra en la que brilla la luz verdadera, te pedimos que vengas a nosotros espiritualmente, que tu presencia nos ilumine, que tu presencia nos conforte y fortalezca. que tu presencia nos conforte y fortalezca. Súdanos, Señor, a poder vivir siempre en tu presencia, confiando en tu amor, en tu providencia, en tu misericordia. Oremos. Amén. Saciados con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia, para que por este mismo sacramento, con el que sostienes nuestra vida temporal, nos hagas partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Tu misericordia, Dios nuestro, libra a tu pueblo de la antigua malicia del pecado, y le haga abrazar la novedad de la vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor, nos bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado la misa en el nombre del Señor. Podemos ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida de usura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y huimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Ave María Purísima. SIN PECADO CONSTALIDAD